Salgo a la calle No soy nada especial Pero la gente me saluda Me mira al pasar Porque soy un ejemplo de urbanidad Soy todo aquello que tú querrías alcanzar Bienestar Soy puro bienestar No me preguntes qué es la felicidad Pensar en algo mejor es una obscenidad Estoy en deuda con la sociedad Estoy a salvo de mí y de la ambigüedad Bienestar Soy puro bienestar Bienestar Y cada día me despierto en la oscuridad Dame otra pastilla para imaginar Que soy un tipo normal Y cada día me despierto en la oscuridad Y cada día me despierto en la oscuridad A veces pienso que nada es real Que mi vida es un sueño No quiero despertar Yo solo quiero ser un tipo normal Ser un soldado al servicio de la comunidad Bienestar Bienestar Soy puro bienestar Soy puro bienestar 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 Y cada día me despierto en la oscuridad Dime otra pastilla para imaginar Que soy un tipo normal Compe到 la oficina Soy puro bienestar Soy puro bienestar Compeu Lyric Por favor Feriod Gracias.